En Casa Yáñez nos encontramos junto a Rodrigo en esta oportunidad para mostrarles todas las propuestas que tienen para su hogar. Y bueno, Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo estás? En esta semana con diferentes propuestas, como siempre. Sí, es un gusto recibirlos. Bueno, y sí, esta vez le toca el turno, por ejemplo, al sector de vehículos. Entonces, imperdible liquidación por renovación de stock en el sector de vehículos. En la línea mundial, estas motocicletas tienen baúl, freno de disco, tienen un excelente rendimiento que va desde 70 a 71 kilómetros por litro. Es una moto ideal para realizar delivery, para llevar el chico al colegio, bueno, para hacer cualquier tipo de actividad aquí en la zona urbana, ya que tienen muy buen rendimiento. Y el freno de disco nos brinda la posibilidad de una respuesta más rápida a la hora del frenado. También tiene mayor duración en el frenado. Es un motor cuatro tiempos, refrigerado por aire, con arranque eléctrico y a patada. Y bueno, lo podemos adquirir aquí en Casa Yañez con todas las financiaciones que trabaja aquí en Casa Yañez, como es, por ejemplo, tarjeta D, tarjeta Creditel, tarjeta Visa, OCA, bueno, demás tarjetas. Y las espectaculares promociones que brindan estas tarjetas. Por ejemplo, tenemos con OCA los viernes el 15% de descuento. Estos son todos los viernes con la tarjeta OCA, hasta en 12 pagos durante el mes de mayo. Y si no, también tenemos por la tarjeta de 15 pagos o por la tarjeta Creditel, espectacular descuento del IVA en viernes puntuales. Y ella nos brinda hasta 14 pagos. Si no, también algo que estamos incorporando es, bueno, las compras ágiles, como por ejemplo es el del crédito de la casa, el de la vaquita, que nos permite comprar de una manera súper rápida con nuestro celular y la cédula nada más. Aparte de una espectacular financiación, estas motos vienen con un casco de regalo BAS. Es un casco de origen brasilero, aprobado, con una visera ultra resistente al golpe y a los impactos. Súper flexible y muy amortiguado, disponible en diferentes tipos de colores, diferentes colores. Espectacular oferta entonces en el sector de motos en Casayañez. Y desde el sector entonces de motos nos trasladamos para el sector de cocina junto a Estela. ¿Cómo estás Estela? Bienvenida. Muchas gracias, Viviana. Bueno, bienvenidos a todos. En esta oportunidad estamos viendo todo lo que hay para mamá y, bueno, muchas cosas más, como la parte de cocina que te voy a estar mostrando ahora. Es una buena propuesta, es una buena opción para el Día de la Madre. Sí, por supuesto. Bueno, te muestro. Mira, en la línea de cocinas tenemos gran variedad de cocinas combinadas, como estamos viendo en este momento, de tres hornallas a gas, un disco, tenés también cuatro hornallas a gas, todas con horno eléctrico en esta isla. Tenés cocinas de diferentes marcas, todas con horno autolimpiante, encendido eléctrico, tienen grill, algunas tienen calientaplatos, como podés ver abajo. Después tenés también diferentes obsequios con las cocinas. Además, en este caso, las cocinas de alta gama tienen un juego de cubiertos. Las demás cocinas vas a ver que tienen otros obsequios, como delantales para mamá. Todas muy lindas, de muy linda calidad. Y, bueno, en la variedad que te digo de cocinas combinadas está toda la línea a gas, o sea, completamente a gas, hornallas y horno a gas. También en acero, en blanco, tenés en color negro. Hay una gran variedad. Tenés hornos autolimpiantes, con bandeja deslizante, como vienen acá. Esta cocina es de cuatro hornallas, horno deslizante, tiene encendido eléctrico, luz en el horno. Es una cocina muy linda, de alta gama y está a muy buen precio. También tenemos con las cocinas, asaderas de obsequio. Todo para el Día de la Madre. Tenemos cocinas también de cinco hornallas y de seis. Una hornalla grande, la de cinco. El horno es amplio. Con bandeja deslizable también. Muy amplio el horno. En acero las dos, de seis y de cinco hornallas. Y están todas con el obsequio arriba. Bueno, y los esperamos siempre con las compras de cocinas. Tenemos un obsequio para mamá. Reclamen su asadera de regalo. Su delantal. Y bueno, siempre tenemos alguna atención para ese día. Y bueno, te muestro ahora la parte de lavarropas que también se está vendiendo muy bien. En la línea de lavarropas tenemos lavarropas de carga frontal y carga superior que van desde cuatro, cinco. Tienes de ocho kilos. Tienes de seis kilos los de carga frontal. En color blanco, como pueden ver. Tienen también su regalo, que es el jabón. Que está ahí arriba. Todos tienen diferentes programas. Tienes de quince programas. Tienes de mil revoluciones por minuto. Que larga casi prácticamente la ropa seca. Los de carga superior también son lavarropas muy económicos. Este te gasta menos agua y menos corriente. Y son todo lo que hay que destacar, que son todos clase A. Muy linda calidad. Bueno, y en la parte de dormitorios tenemos una gran variedad en somiers de una y dos plazas. Todos en espuma y resorte. Tenemos somiers que van desde la densidad más baja para poco peso. Tenemos somiers que son de hasta más de cien kilos. Hay una gran variedad según el peso de la persona. Se consulta y se le aconseja el somier acorde a lo que necesite. En este caso estamos viendo un somier de alta densidad. Es un somier ortopédico a muy buen precio. Como pueden ver en el cartel, tiene las almohadas de obsequio. Todos los somiers tienen almohadas de obsequio. También trabajamos con la parte de colchones individuales de una y dos plazas. Y siempre para acompañar toda la línea de somiers. Las almohadas, que hay una gran variedad de almohadas viscolásticas, almohadas cervicales, almohadas lavables. Tenés de todo precio. Dentro de las múltiples opciones de Casa Yañez también te presentamos esta nueva línea en colchones y somiers Ecoflex de alta tecnología y calidad que te proporcionan en cada modelo una seguridad de un buen dormir en la noche. Hay una gran variedad de colchones como estás apreciando. Bueno, estamos viendo también otra línea en somiers de una plaza, de 80, de 90 centímetros de ancho. Hay todas las variedades. También quiero destacar que trabajamos con colchones de medida especial. Tienen que venir y consultar, elegir su colchón y traernos la medida. En breve siempre recibimos ese tipo de colchones. Y para la línea de dormitorio también tenemos para acompañar toda la parte de respaldo de somiers. Tenemos cama también en madera, mesitas de luz. Bueno, como pueden ver, un pantallazo de roperos, zapateras, alguna cómoda. En la línea de dormitorio está bastante completa. Venga y consulte que siempre tenemos algo para mamá. Variadas entonces son las propuestas de Casa Yáñez aquí en Washington, Beltrán, Uruguay. Muchísimas gracias por habernos recibido. Y bueno, en este Día de la Madre tienen que aprovechar las oportunidades y venir y varios planes de financiación también. Sí, por supuesto, contamos con toda la financiación, todas las tarjetas de crédito, cada una con su plan y su financiación, sus descuentos. Los consulten y tenemos nuestro crédito también de la casa. Los esperamos. Bueno, consulten y vengan que siempre tenemos un regalito para mamá. Bueno, le deseamos a mamá que tenga un feliz día de parte de Casa Yáñez y todo el personal. Y los esperamos en Uruguay y Beltrán en nuestro horario de 8 y 30 a 12, de 14 y 30 a 19 horas. Bueno, el sábado previo a mamá trabajamos todo el día. Y los esperamos siempre junto a Enviatur. ¡Gracias!